y cuando el psoe opina que lo que busca es notoriedad por qué son los tontos que son tiene que tener notoriedad es como si tú dices una que se presenta a mis universos se maquilla mucho y se coño es que tiene que estar guapa han dicho también que va de un extremo a otros políticos pero que son niños pequeños yo no voy a decir que sean tontos que son parvulitos es que primero un proyecto tiene que tener notoriedad y tiene que tener información y si yo estuve militando en el psoe hace tres años por lo mismo porque ya veía que esto me asfixiaba o sea yo ya que ya ya no podía ni hablar de hecho allí no puedo ni hablar aquí es un tema que me gustaría que escuchara y mi amigo francisco montoro para con todo yo le tengo respeto le tengo admiración y le conozco pues hace más de 30 y me pareció un hombre serio consecuente que los medios de comunicación que controla pues son abiertos a todo el mundo no pues montoro es el dueño de telenerja y este que habla aquí con total libertad en telenerja no aparece o sea me tienen absolutamente vetado entonces bueno pues que se sepa el clima que hay en elja por eso me apunté al sol bueno vamos a ver si logramos derribar al cacique que va hombre tururúa bien hacía la vida imposible allí y bueno pues entonces mira me voy me voy y me monto yo mi proyecto político y en eso estoy 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 es que no sirven o sea no sirven ni para hacer sombra el sol no sirve ni para hacer sombra entonces claro es la oposición cómoda habla de que no sirven para hacer sombra de que son un poco parvulitos en sus declaraciones sin embargo con este panorama electoral que nos podemos encontrar para gobernar a lo mejor tiene que ir de la mano yo no sé yo voy a ganar las elecciones y yo no me no es que no planteo ese horizonte es como si dice no mira y si se cae el avión yo no pienso que se va a caer el avión porque si no no me meto en el avión si yo quiero ser alcalde y además ese es el proyecto yo yo soy un equipo modesto el eibar con la camiseta del p a no juego con la camiseta ni del real madrid en el barcelona pero coño el alcorcón de ganar de madrid lo que hay que salir es a jugar y a ganar y además no porque tú valgas mucho en sí no soy ni guapo ni alto ni soy muy gracioso pero si tú dices la verdad la gente eso dice que este tío por lo menos dice lo que piensa pero muchas veces puede haber un equipo bueno y tiene que hacer luego fichajes nuevos pero yo no me lo planteo si yo tengo mi equipo es mi lista mi candidatura absolutamente preparada para suminar la posibilidad de gobierno de los gente que tú que me voy a presentar si luego me suena la flauta y llegó al poder no lo tengo clarísimo es decir clarísimo tengo ideas proyectos pero gracias a trabajar yo creo pedro perdón que los ciudadanos se ven saber también si llega el momento de las elecciones y muchos votantes podrán votar pero no llegas a ser el partido más votado si te aliarías a otro partido si se leen conmigo yo no voy a votar a otro es decir no me meto en política que no tengo necesidad pero confiarías en el peso y para que voy a pero yo que voy a confiar si ellos tienen que confiar en mí yo no y en ellos yo no voy a confiar ni en el peso ni en el pp ni en ninguno por eso estoy pero si eres la segunda fuerza más votada tendrás que segunda fuerza más votada pero si ellos me votan a mí yo no voy a rechazar sus apoyos pero yo no los voy a apoyar con ellos pero si me votan como no voy a ganar con ellos si ellos me votan a mí pues no voy a rechazar su apoyo pueden aceptar un gobierno un gobierno de minoría pero eso sería si ganas en las elecciones pero si es segunda fuerza tenéis que acordar si el suelo pone a mí de alcalde como voy a decir que no si el pp me vota a mí como voy a decir que no pero yo voy a por la alcaldía no voy a apoyarles a los demás entiendo lo que me dice pero pero la pregunta es que tiene que hacer ellos no a mí o sea esa pregunta no tiene pero a ti es como si le pregunta a susana díaz que ahora ha decidido levantar las elecciones si gobernaría de nuevo con izquierda unida pues te pregunto lo mismo pues te diría pero te diría que sí cómo no va a hablar con izquierda unida es que la pregunta es de izquierda unida es que la pregunta es de izquierda unida usted apoyaría a la susana díaz que te va a decir que no pero luego luego la va a apoyar o sea que yo estoy hace un poco yo nunca jugué al fútbol pero he visto muchos partidos si llámese hasta en la colonia que usa lineal porque he estado en tantos plenos he seguido durante 40 años de vida profesional la actividad política en madrid en todas las ciudades en que he vivido aquí en todos sitios que ya me sé de qué va esto es decir izquierda unida ahora llora y pucherea nos ha echado a roto el pacto pero al final otra vez si no tiene otra no tiene otra los que quieren el cambio en elja quedar mi hijo no siga de alcalde tiene que votar a mí no hay otra historia así que no me hagas hipótesis que son imposibles pero luego tienen que ser concejales de tu gobierno hombre pues si me apoyan tendrán que tener el reparto y confiarías tener un concejal en tu gobierno que ahora consideras que son de parvulito porque ya los espabilaría hombre ya los espabilaría de verdad y una tarea y dice mira haces la tarea vale para adelante necesitas apoyo pum pum claro yo no soy yo no soy un soberbio ni soy dios ni lo sé todo creo en que hay que juntar equipos y proyectos pero hay que liderar esto la máquina tiene que tirar a alguien esto no es un happening hay gente que se cree que esto es happy y ahora va a montar un rollo dice mire usted aquí hay alguien que tiene tomar decisiones no nos ponemos ni de acuerdo a los españoles en una comunidad de vecinos el otro día estuve en una comunidad de vecinos y si había que cambiar la puerta del garaje nos tiramos tres horas y al final no se decidió si se cambia la puerta del garaje o no alguien tiene que tomar esa decisión de si hay que cambiar la puerta del garaje o no yo voy a tomar decisiones por eso quiero ser alcalde si me equivoco pues que me quiten si yo no quiero quedarme ahí de alcalde este sabes por qué aguanta veteña es porque no ha hecho nada no se ha equivocado nunca ha hecho nada balcón de europa y cueva de elja el paseo marítimo que no le sale muy bien no no se lo ha hecho por eso pero es que no ha hecho nada y lo que ha hecho ahora es iniciar la depuradora la soledad depuradora en el peor sitio en elja se va a cargar los capistranos la fuente del badel las mejores urbanizaciones y va a llegar la peste hasta la cueva de elja o sea que eso es lo único que ha hecho y cuando se deslargue nos va a dejar el mal olor de su recuerdo pero hablan también por ahí de que los líderes históricos del PA siempre luego se han ido al PP de que ha habido un movimiento de ficha quizá ya se ha sido el fallo en los últimos años de la formación emerja no tener no sé cómo preguntarte pero un equipo convencido realmente de lo que hace si yo creo en las personas yo creo en los liderazgos creo entonces hay que tener personalidad hay que aguantar y decir mira yo aguanto los pactos al final el que entra en los pactos sale perdiendo porque la fuerza digamos hegemónica te chupa pues qué es lo que pasa que si tú eres una fuerza minoritaria impacta la mayoritaria voy a la mayoritaria pues eso te absorbe pero eso pasa con los planetas y con la ley de la gravedad es que como te acerques al poderoso el poderoso te chupa entonces yo creo que siempre peado personas bien intencionadas y tal pero que históricamente bueno pues la proximidad al poder por un lado te chupé por otro lado te fascina entonces sí si tú te dejas querer y te fascina y tal pues te vas arrimando luego el peado también ha cometido errores históricos en andalucía pero bueno que hay pero que hay que asumirlos y yo no critico el pasado a mí no me hagas preguntas de pasado no puedes hacer las preguntas no por supuesto puedes hacer las preguntas que tú quieras pero yo no voy a entrar en eso si yo no voy a entrar en juzgar lo que hicieron los otros algo del presente porque decides presentarte bajo las islas del partido andalucista porque confías en el partido andalucista y no en otro porque me da total libertad así que yo iba a presentarme como una fuerza independiente de un proyecto me voy a presentar las elecciones cuál es mi objetivo cambiar el hall esto no puede seguir así no puede seguir la pesadilla esta de de hacer homenajes a la serie verano azul es que tú te puedes te lo puedes no creer pero en el hall se dan los premios turísticos cada año y el premio de turismo de este año se le ha dado a los productores de la serie verano azul sea que todavía estos siguen pensando en estas cosas queremos a fitur la semana que viene lo que se van a comer gambas y si tú van a comer gambas porque hace 20 años que no se ha hecho un hotel de energía por eso quiere decir que ahí estaremos la semana pasada la semana que viene no esta semana perdón ahí estaremos nosotros el jueves en directo tú vas allí pero que no estamos pendientes pedro de lo que ocurra pero no 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 te va a enterar pero si no te va a enterar de las gambas no pero a ver qué venden turísticamente no venden nada pero si además el año pasado se vendió el carnaval y las pocas pero fíjate el carnaval precioso el carnaval de energía es una cosa impresionante impresionante yo invito a todo el mundo que vaya todo decir el carnaval de energía yo creo es de los mejores de todo andalucía pero lo que tienes que vender ese proyectos lo que tienes que vender es el suelo terreno para que haya hoteles para que para que hay empresas que inviertan allí lo que tienes que hacer es arreglar el polio industrial para que lleguen las empresas que muchas empresas de narja se han venido aquí a vélez porque no encuentran naves el gran proyecto de pedro es ese no darle lo primero empleo hombre a los narja es que hay tres mil panas en narja es que es muy embustero y otro día hizo una rueda de prensa allí con su tele narja la tele de montoro montoro por favor arregla esto porque el desprestigio de tu cadena allí es realmente penoso es tele pp entonces es tele pp esto como el nodo es propaganda lo que mete allí tele narja montoro arreglarlo por favor bueno como te digo como todas las televisiones ruedas de prensa no no de un gobierno casi todo es una televisión privada y ojo no lo que quizás sea fruto de lo que hablabas tú antes y cliente no no es fruto de una mala política empresarial porque ojo está apostando mucho el detalle en el jaí porque el pp va a ganar otra vez por mayor soluta está jugando muy fuerte porque si luego le sale mal la jugada le puede salir mal y además no se le puede salir mal es que hay mucha gente que ya está indignada de la tele pp está de montoro entonces está indignada y hay mucha gente que está abonada del video comunitario y es del psoe oye es que la unidad o está dándome la razón a mí entonces mira que tú tienes que ser más más independiente hablando de proyectos entonces para dar empleo cuáles son algún proyecto que tengas en mente hablabas antes de claro te puedo contar varios vamos a ver nuestro capital es el sol tenemos un clima estupendo pues tenemos que sacar el partido eso yo no quiero una nerja industrial donde haya fábricas ni cosas de esas pero bueno pero es que al clima al sol se le puede sacar partido por ejemplo si ahí hay un terreno que está sin desarrollar sí que es el playazo es donde estos ahora quieren hacer más casas entonces esto es o sea como como son tan cortos pues todo dice no aquí vamos a hacer casas y chalets para los ricos pero claro imagínate lo que van a costar los pisos y las casas individuales los chalets en el playazo eso va a hacer son parados para extranjeros que llegan a la costa porque con mucha pasta y que no generan nada porque las obras generan mientras se hacen pero luego no entonces que propondrías allí pues ahí tengo un proyecto que se llama happiness nerja tiene que ser un destino turístico no sólo por las cuerdas sino por otras ofertas turísticas a los nergeños nos da fatiga a los que realmente nos duele nerja pues por ejemplo que aquí tengáis un parque acuático la gente la mayoría de los energeños que están allí en los hoteles se vienen a la cobre y yo la familia galvez la adoro la quiero y tal pero le dicho rafael galvez tú me tienes que hacer un parque acuático en nerja porque tenemos un parque acuático en salobreña el pueblo limítrofe con nerja en la provincia de granada y tenemos en salobreña en el muñeca en el muñeca en el muñeca y otro en y en los pueblos del maestro y nerja que ha sido siempre el referente turístico de la costa oriental pues carece de un parque acuático pero es más y para el empresario sería rentable con que para el empresario sería rentable pregúntale a rafael galvez pero pregúntale a tener parques tan cercanos pero que había competencia es que no hay problema si se pone galvez o se pone otro yo tengo que darle facilidades al inversor para que tenga ahí un terreno que lo explote y que genere trabajo en el acuabeles trabajan 75 personas pero 75 personas que además la temporada en nerja es mucho más larga que el torre del mar es decir en nerja la temporada puede prolongarse mucho más se puede abrir antes y se puede cerrar después porque hay hoteles eso funciona pero que además hay hoteles y hay parques acuáticos que ahora ya utilizan el sol la tecnología para ver unas placas solares y pones el agua caliente estaba en tenerife se me escuche en tenerife lo de los lagos martianes y demás pues tú flipas entonces en el playazo tenemos en dentro de la pinerja el día el parque acuático y algo más un parque un parque de atracciones un parque de atracciones como el tiboli el tibolo tiene 40 años y el tiboli es una gran institución de atracciones y acuáticos sí sí forma parte del conjunto del plazo es un conjunto el plazo es decir el happy nerja es un conjunto de tres instalaciones un baradero digno que allí no tenemos un baradero digno tenemos como un aparcamiento de barcas pero un desastre estéticamente horroroso la gente tiene dificultades para abordar sus embarcaciones sacarlas del mar las tiran con unos tractores de unas cosas súper primitivas nerja el emporio turístico la perla de la costa oriental y aquí tiene esta porquería no va a ser un baradero con un muelle seco que se llama que tiene una serie de elevadores que los los barcos se tratan con como hay en cualquier puerto moderno entonces el happy nerja está compuesto de un baradero digno porque además ahí hay mucha afición a la pesca y los turistas que demandan ese tipo de servicios no solamente que los nergeños les gusta pescar y les gusta tener su embarcación sino que hace falta un puerto el proyecto del puerto que siempre se está hablando es una una vieja película bueno se hará o no se hará pero de momento a los que tienen allí su barco les tenemos que prestar unas instalaciones dignas baradero parque acuático y parque atracción y hay dinero para eso como que es que tú no te lo voy a pedir a ti es que no hay dinero en el mundo es que yo no voy a financiar eso yo voy a hacer la gestión para que gente que tiene dinero apueste por narja y un empresarios pues los que tengan dinero empresarios o capitalistas o especuladores o como tú quieras como que si hay dinero pregúntale al solos o pregúntale el tren el tren ese que va por narja ni le cuesta tú quieres que el ciudadano le cuesta los coches de caballos ya no le cuesta los coches pero espero que el tema del baradero espero que la respuesta te satisfaga las instituciones los ayuntamientos lo que tienen que dar es facilidades a la gente no tienen que gastarse dinero ni hacer ellos inversiones tienen que facilitar el tejido social que venga gente pensando que puede ganar dinero para que invierta por ejemplo o que lo compren y yo les puedo dar otro tipo de facilidades o sea que no no será de ellos les cedas y no son míos no son privados no son privados yo no puedo hacer ya que adquirirlo el ayuntamiento la fórmula es lo de menos es decir lo de menos es la fórmula si los puede adquirir o puede negociar o puede facilitar la venta lo que tiene que hacer es ponerlo en valor en lugar de dejarle al señor de los terrenos que son la mayoría de larios de una empresa inversora y ahora mismo de construcción dice mira larios en vez de esto vamos a hacer esto ese es el tema yo no tengo ni que ni que forzar la cosa sino tener un plan claro de proyecto de ciudad en donde esté eso contemplado hablaba pero porque me gustaría hablar de muchas cosas hablaban antes del parque atracciones el parque atracciones viene a resolver muchos más aspectos de lo que es la pura diversión de una noria o de una montaña rusa sin nerja aunque no te lo puedas creer no tiene ningún recinto frío es decir que utiliza el terreno de un aparcamiento está en el centro del parque además he cubierto varios años la feria en el que entonces fíjate qué porquería qué porquería qué pasa que la gente de nerja en la feria se va si la feria no tiene ningún atractivo en lugar de atraer gente las empresas de viajes hacen viajes especiales oferta feria el que puede ser largo eso es una penosidad y es que te llenas los pies de polvo el ruido de la noria la elección de la reina estuve yo este año y si había bastante bastante público y eso que había que pagar pero bueno pero es el único acto porque porque eso lo organiza una gente de hace mucho tiempo y ese es el acto más importante el acto crucial que convoca mucha gente y ya está familiares de los chicos claro 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 entonces qué terreno podríamos poner en el parque atracciones cabe todo eso si puedes hacer la feria aprovechar el terreno para el terreno las atracciones y el teatro no sé si conoces el tiburí si es un teatro a lo libre espectacular pues ha perdido mucho en los últimos años por las actuaciones las puedes hacer ahí y además una zona de movida la gente ahora de nerja se va tú sabes que claro yo soy mucho más mayor que tú y los que se van son mis hijos pero a mí me da pena eso porque tengo miedo es que se van los niños de nerja se van a granada se van a una discoteca que se llama menos de una obra pero es que te plantas en málaga en menos entonces ayer de una zona de movida y se llama la tutti frutti y el ayuntamiento se la ha liquidado se la ha cargado todo ha sido muchas veces pues ha quitado las terrazas últimamente no ha dado las terrasas no es que si no ya no puedes ir porque ya no hay nada eso está muerto o sea los empresarios se los ha cargado ha quitado las terrazas ha quitado las cargas entonces se la ha cargado y la gente ya está desesperada entonces tú dices vamos a habilitar y en el playazo en ese conjunto de happy nerja cabe este tipo de actividades porque está lejos de la población no va a molestar a nadie y alguno me puede ser hombre eso está un poco lejos del centro vale yo les pongo autobuses un bug o de esos que los lleve y los traiga puedo hacer un convenio con los taxistas hay bonos taxis porque esto de la política es como toda la vida como el periodismo tú si no lo sabes hacer cópialo cópialo entonces yo voy por ahí y veo cosas que en otros sitios se hace y digo coño porque no se puede hacer esto en elja y veo eso que hay los autobuses nocturnos que llevan a la gente la movida para que no conduzcan para que no vayan con el coche veo que han hecho convenios con los taxistas o sea que hay muchas fórmulas y además andando andando el playazo está a 10 minutos a 10 minutos tiene esa posibilidad de que todo puede ser exacto entonces ese es ese es uno de mis proyectos de la feria delja tampoco queda en el centro la pesadilla es claro pero tampoco es una zona que está en el centro alejada que eso no pero que eso no es alejado pero además que eso crea unos problemas la feria y dónde está yo no yo eso no lo autorizaría para nada con unas instalaciones los cables colgando para ellos yo soy eso eso es sólo sacar para para la juventud una porquería allí pero un horror un error entonces yo creo que le agrega otra imagen a nivel de diversión hablabas de las cosas de nerja que siempre han estado ahí falta también mucha actividad cultural falta y no sólo eso sino que yo entiendo bien lo que hay si yo entiendo que la cultura no puede ser sólo la rondalla y aprovecharse de la gente del pueblo es decir estos utilizan a los músicos hacen actividades y los llevan a los músicos de nerja luego no les pagan les humillan le dan cuatro pesetas pero no se entiende a los músicos en todos los mal dignificados que a mí no me cuentes lo que pasa en otros sitios que yo no quiero eso para mi pueblo no 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 pero que lo estoy diciendo que te lo estoy dedicando no pero que a mí no me importa lo que hagan por fuera y además no hacen todas las administraciones lo mismo en elja peor tú sabes que en elja el ayuntamiento les cobran los músicos callejeros les cobra 500 600 euros por tocar la guitarrita a un niño en la calle como se va a correr mal a la capital yo me voy a arrancar los pelos de verdad es que eso que tú me dices es como si a mí me importara lo que hace el mal a la capital en madrid no lo hace no 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 pero pero que si eso lo hacen en málaga está mal hecho está mal hecho pero que no me interesa lo que hacen en málaga yo veo los referentes de moda y muchos no no pero yo razón o sea que no te estoy llevando lo contrario me está llevando a contrario estás desvirtuando mi idea porque mi idea es copiar lo bueno no lo malo a mí los ejemplos negativos de lo que hacen mal en otros sitios no me interesa no a mí me me interesa que me hicieron